Con el mismo clavado que llevan, el impulso se avienta y empiezan a patear cuando salgan. Cuando usted tiene clavado no hay que dejar las manos atrás, porque eso los detiene, el agua los detiene. Quiero que con el mismo clavado que llevan, cuando salgan vayan pateando. De esta manera. No quiero que dejen las manos atrás. No voy a tener la tabla porque me ahumo. Se lo pida, se lo pida. Listo. Dos, tres. Este se me pongo ahí abajo. ¡No, no llores! ¡No, no llores! ¡Venga, caballo! ¡Venga, caballo! Se me pongo aquí abajo. ¡Venga, caballo! ¡Lista, Corina! ¡Siento queche clavado! ¡Vamos! ¡Dos, tres! Ah, no veo Vamos, vamos, dale Vamos un poquito a ver Me agarro Me agarro Me agarro Ya me perdió el equilibrio Me agarro ¿Dónde está Isaac? ¿Dónde está Isaac? Isaac, se me fuiste el tabaco Quiero que se vaya el tabaco ¿Vale? Listo Vamos, viste que me va a hacer todo Y además me agarro todavía No, vaya No, vaya a tomar No, vaya a tomar